Bendiciones hermanos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. La gracia de nuestro Padre Celestial y de nuestro Salvador Jesús, Yeshua, esté con todos ustedes. El día de hoy traemos un bonito mensaje de las Escrituras y esperamos que sea de mucha bendición para todos ustedes. Toda la gloria, la honra y el honor y el reino sean para nuestro Padre Celestial y para nuestro Salvador, Yeshua, quien dio su vida en precio del rescate por todos nosotros. Él vino de los cielos, se dio a sí mismo en precio del rescate por nosotros. Con su sangre fuimos lavados de todo pecado y nuestro Padre lo levantó al tercer día en gloria y majestad entre los muertos y lo sentó a la diestra de su trono, haciéndolo heredero de toda la creación y sometiendo a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Si aún no te has arrepentido de tus pecados, te invito a que te arrepientas de tus pecados y creas en tu corazón en Yeshua y en el Evangelio y lo confieses con tu boca como tu Señor, como tu Adón, porque Él es el único y nuestro Padre Celestial digno de recibir toda la gloria, la honra y el honor. A Él sea por los siglos de los siglos. Amén. El tema que el día de hoy les traemos es ¿Qué es la fe? Y vamos a examinar a la luz de las Escrituras ¿Qué es la fe? ¿Qué significa fe en hebreo y qué significa fe en griego? Y vamos a ver qué demanda nuestro Padre Celestial de nosotros. Aparte de arrepentirnos y de creer en el Evangelio, ¿Qué más debemos de hacer después de haber creído en el Evangelio? Así que comencemos a examinar las Escrituras. Yo te recuerdo, si aún no te has suscrito al canal, dale click al botón suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo video y que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Comencemos examinando la definición de ¿Qué es la fe? Dice la carta a los hebreos en el capítulo 11, verso del 1 al 2, lo siguiente Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir que la fe es la convicción de lo que no se ve, es decir, creer en algo que no vemos aún y es la certeza de lo que se espera, es tener seguridad en aquello que se espera que aún no se ve saber que sí se va a dar. Ahora, existen dos términos para definir fe, el primer término es emuná y es un término hebreo es una palabra hebrea que define la fe como seguridad, firmeza, fidelidad, como honradez, lealtad, como verdad esa es la definición hebrea de fe, emuná y la definición griega de fe es pistis y significa credibilidad, persuasión, convicción, confianza en Cristo para salvación fidelidad, fiel y gracia o sea que tenemos aquí varios factores en común fidelidad en ambas definiciones y tenemos firmeza y tenemos convicción ok, entonces la palabra fidelidad la vemos que es como un término en común entre ambas definiciones vamos a examinar la escritura a ver lo que dice acerca de ser fiel dice la escritura en hebreos 11.6 lo siguiente sin fe es imposible agradar a Elohim porque es necesario que el que se acerca al creador crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan también dice la escritura en primera de Juan 1.9 lo siguiente hablando de fidelidad él es el primero en fidelidad nuestro padre celestial dice la escritura si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad él es fiel él es el único fiel realmente nosotros debemos de ser fieles a él también pero él siempre se ha mantenido fiel con nosotros también dice la escritura en 2 Timoteo 2.13 si fuéramos infieles él permanece fiel él no puede negarse a sí mismo él es fiel en todo momento y nosotros por eso debemos de ser fieles a él dice la escritura también amados hermanos en el libro de Lucas 16.10 lo siguiente el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto dice también la escritura de Mateo 25.21 lo siguiente y su señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entre en el gozo de tu señor aquí hay dos casos de fidelidad que son galardonados por nuestro padre celestial en este caso dice el buen siervo que es fiel entrará en el gozo de su señor por eso es necesario que nosotros entendamos que es serle fiel a él que es serle fiel vamos a examinar la escritura en Proverbios 28.20 dice la escritura el hombre fiel o el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones recordemos que esta palabra fiel es emuná o pistis y esta palabra en Proverbios en el antiguo pacto es emuná la que vemos aquí que se creyeron en griego es pistis bien también dice la escritura en Habacuc 2.4 y este es un verso muy conocido he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece más el justo por su fe por su emuná vivirá este verso de Habacuc 2.4 es el que se usa en las cartas del apóstol Pablo para definir lo siguiente dice en Hebreos 10.38 más el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma entonces vemos que por la fe nosotros viviremos por la fe en Yeshua por la fe en Jesús es que nosotros vivimos y el justo por fe agradará a nuestro Padre Celestial por fe vivirá ahora como hemos dicho la fe debe llevarse a los hechos y ya lo vamos a ver en la escritura porque debe de llevarse a los hechos pero si por la fe nosotros somos justificados ante nuestro Padre Celestial por la fe en Jesús y la fe en su sangre y el después nos pide fidelidad veamos lo que dice la escritura en Hebreos 11.7 vamos a analizar tres casos de hombres que tuvieron fe y que llevaron a los hechos lo convirtieron en obras esa fe vamos a analizar el caso de Noé dice la escritura en Hebreos 11.7 por la fe en Noé cuando fue advertido por Elohim acerca de cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe aquí vemos que Noé hizo una acción preparó el arca para que su casa se salvase Noé tenía fe en que nuestro Padre Celestial lo iba a salvar del diluvio pero esa fe la llevó a la acción a la obra y construyó el arca entonces vemos que aquí hay aquí hay una fe demostrada dice la escritura también en Hebreos 11.8 por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba y vemos aquí el verbo obedeció es decir que él no sólo tenía fe sino que la fe la puso por obra y obedeció lo que le dijo nuestro Padre Celestial es decir sal de Ur de los caldeos sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te daré en herencia él obedeció el mandamiento que le dio nuestro Padre Celestial dice también la escritura en Hebreos 11.24 al 26 lo siguiente por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Elohim que gozarte los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio del Mesías que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón bien hermanos como hemos visto estos tres personajes estos grandes personajes de la historia de la historia bíblica en este caso Noem, Moisés y Abraham pusieron por obra su fe ellos no simplemente creyeron sino que la pusieron por obra su fe podemos ver entonces que la fe se lleva a las obras y vamos a ver de qué tipo de obras habla la escritura que debemos de poner por obra la fe veamos lo que dice la escritura vamos a examinar lo que dice la epístola de Santiago en el capítulo 2 verso 17 la escritura dice así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma es decir que la fe necesita ponerse por obras dice Santiago 2 del verso al 18 pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré por mi mi fe por mis obras tú crees que hay un Dios y que es uno bien haces también los demonios creen y tiemblan más quiere saber hombre necio hombre vano que la fe sin obras es muerta porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obra está muerta aquí Santiago nos deja a ver que la fe que nosotros tenemos en Jesús que una vez que nos arrepentimos de nuestros pecados y que confesamos que somos pecadores y que nos apartamos de ellos nosotros debemos de poner por obra esa fe que tenemos y esa fe que nosotros llevamos por obra debemos demostrarla con hechos y esos hechos son obedeciendo a nuestro Padre Celestial obedeciendo sus mandamientos es decir que si nuestro Padre Celestial nos dice que no cometerás adulterio no hay que ser un adultero si eras un adultero te arrepentiste de tus pecados pero sigues cometiendo adulterio tu fe es vana quizás ni siquiera te has arrepentido si eras un ladrón si eras un asesino si eras un fornicario si eras un mentiroso y te arrepentiste de tus pecados pero luego sigues cometiendo lo mismo que hacías antes quizás tu fe es vana porque no te has arrepentido de verdad porque no lo demuestras con hechos la fe se demuestra con hechos con un nuevo estilo de vida con un cambio radical es decir apartarse del pecado y del mundo y volverse a nuestro Padre Celestial y poner por obra lo que a él le agrada agradarle a él ser fiel a él así como cuando nosotros cuando alguien está casado le es fiel a su esposa y no comete adulterio así nuestro Padre Celestial nos demanda a nosotros como la esposa de Cristo que somos fidelidad a él y que no andemos en pos de nuestros propios mandamientos o en pos de este mundo y de las concupiscencias de la carne sino que andemos en pos de él y de sus mandamientos obedeciéndole y siéndoles fiel a él y a nuestro Mesías a Yeshua entonces la fe se pone por obras la escritura dice en Santiago 1.25 lo siguiente más aquel que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace es decir que nosotros debemos de mirar atentamente en la perfecta ley de la libertad y esa es la ley de nuestro Padre Celestial la que nos hace libres del mundo y del pecado la que nos rompió las cadenas de esclavitud y nos ha hecho siervos e hijos de nuestro Padre Celestial esa es la ley de la libertad y esa ley no es una carga dice la escritura en Juan 14.15 palabras propias de Jesús dice la escritura si me amáis guardad mis mandamientos es decir si le amamos tenemos que guardar sus mandamientos él mismo lo dice si me aman guarden mis mandamientos es como cuando uno le dice a su esposa o la esposa le dice al esposo si me amás demostramelo lo mismo Yeshua nos dice a nosotros que somos su esposa su novia si me aman guarden mis mandamientos hagan lo que yo les digo dice la escritura en primera de Juan 5.3 pues este es el amor de Elohim de Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos no son una carga entonces él nos demanda fidelidad y esa fidelidad él nos pide que la demostremos guardando sus mandamientos si me aman guarden mis mandamientos porque mis mandamientos no son gravosos mi yugo es fácil es ligera mi carga dice él y se refiere a sus mandamientos dice la escritura amados hermanos en Apocalipsis 12.17 entonces el dragón se llenó de ida contra la mujer se llenó de ira contra la mujer la mujer aquí simboliza al pueblo de Israel y podemos ver que el pueblo de Israel ha sido perseguido durante todos estos dos mil años y está profetizado y dice y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia como no pudo destruir Israel y ahora nuestro pueblo la nación de Israel está en la tierra desde 1948 entonces él como no lo pudo destruir también hace guerra contra el resto contra el resto de la descendencia de ella es decir aquellos que creen en Yeshua el cuerpo de creyentes sean gentiles sean de las naciones sean judíos sean de las diez tribus de Israel todos los que creen en Yeshua son ese cuerpo de creyentes y a ese cuerpo de creyentes es decir la descendencia de ella a ese resto le fue a hacer guerra contra el dragón a los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua o sea que el dragón se va a hacer guerra contra los que contra los que guardan los mandamientos de nuestro Padre Celestial y tienen el testimonio de Yeshua aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de nuestro Padre Celestial y la fe de Yeshua porque creen ustedes que Apocalipsis 14 verso 12 dice que aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua porque el dragón que es la serpiente antigua que es el diablo y Satanás que engaña a todo el mundo se va a hacer guerra contra la descendencia de Israel contra el cuerpo de creyentes en Yeshua por eso dice que se va a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de nuestro Padre Celestial y tienen el testimonio de Yeshua y por eso nosotros debemos de tener paciencia es decir los santos ¿quiénes son los santos? los que guardan los mandamientos de nuestro Padre Celestial y tienen la fe de Yeshua es decir que la fe como pueden ver aquí va ligada a guardar los mandamientos es decir que guardar los mandamientos y la fe tiene mucha relación y eso es poner por obra la fe porque el testimonio de Yeshua es el espíritu de profecía y leímos anteriormente que los que pusieron por obra la fe alcanzaron buen testimonio y en la escritura encontramos en Apocalipsis 19 10 que el testimonio de Yeshua es el espíritu de profecía y el espíritu de profecía es el espíritu santo que obra en nuestros corazones el espíritu santo que recibimos al creer en Jesús cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos que somos pecadores y pedimos ser lavados en la sangre del Cordero Yeshua nos sella con su santo espíritu y su santo espíritu mora en nosotros y el espíritu nos mueve nos empuja a leer las escrituras y a darnos cuenta de cuál es su voluntad nosotros nos damos cuenta que debemos de obedecerle y serle fiel a él es decir apartarnos del pecado la fe se demuestra apartándose del mundo y del pecado y de las concupiscencias de la carne y de las concupiscencias de este mundo dice la escritura en Romanos 8 del verso 7 al 9 por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim porque no se sujetan a la ley de Yahweh ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a Yahweh mas vosotros no vivís según la carne no según el espíritu o sea que nosotros no vivimos nosotros los que creemos en Jesús en Yeshua teniendo fe en él tenemos que demostrarla poniéndola por obras porque nosotros no vivimos según la carne porque la carne no puede agradar a nuestro Padre Celestial porque no se sujeta a la ley de nuestro Padre Celestial ni tampoco puede la carne los que andan en la carne pero nosotros que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa no vivimos según la carne sino según el Espíritu Santo que está en nuestros corazones y el Espíritu Santo es el que nos empuja a leer las escrituras y a comprender cuál es su voluntad dice la escritura en Juan 14 21 el que tiene mis mandamientos y los guarda este es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él una vez más el propio Jesús con sus palabras está diciendo aquí el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama o sea que el amarlo a él es guardar sus mandamientos es un hecho de demostrarle nuestra fidelidad a él este es el consuelo de las escrituras dice Santiago 1 del verso 2 al 4 hermanos míos tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna para que sometida prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque pedecerero se prueba con fuego su fe se hallada en alabanza gloria y honra cuando se ha manifestado Yeshua el Mesías en las nubes cuando él venga a nuestro encuentro cuando él venga a arrebatarnos y sacarnos de este mundo si este video te ha gustado dale like y compártelo en tus redes sociales para que el mensaje de salvación llegan muchísimas más personas y que se complete el cuerpo del Mesías la novia del Mesías la gracia de nuestro Padre Celestial esté con todos ustedes Amén